Carlos Vives, Shakira, Maluma, Colombia Cuéntate en mi bici, recorramos este mundo juntos tu y yo No hay ninguna explicación, y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado, en una bici que te lleve a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquello guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Pásame en el lento que la noche no se acaba Vamos paso a paso que no hay hora de llegar Andas como el loma, está tranquila y relajada Que esto queda entre tú y yo Y dale, bésame Vamos pa' medalla yo, baby, sígueme Y dale a la luna y yo te llevaré Tú solo dices que una y otra vez, una y otra vez A tu manera, es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartita que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquello guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está en mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Y la favorita es la que canta la zona Se mueve su cadera como una buena sola Tiene los pies de caso como un niño que adora Y sus cabellos largos son más solos que chantona Me gusta que le digan que la niña la rola Me gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la sola Me gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme, cabrón, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta, hasta la hermosa Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme, cabrón, llévame tu bicicleta Que se aplique algún día le muestras a Tairona Después no queráis, sepa Barcelona BATTER, 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 B Gracias por ver el video.